Las chivas rayadas del Guadalajara Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido Sábado, sabadito de fútbol Y en esta ocasión les traemos uno de los partidos más esperados de la jornada Ya que las chivas rayadas del Guadalajara reciben la visita de los rayados del Monterrey Así es señores, vayan dejando su me gusta, vayan dejando su buen like Si es que ustedes creen que el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Vencerá al equipo de Monterrey Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico para este partido Y continuamos con la jornada número 10 de la Liga MX Y en esta ocasión señores, les traemos un partido bastante esperado Yo diría que es de los pocos partidos de la jornada que valen la pena ver Ya que las chivas rayadas del Guadalajara Buscarán aprovechar su condición de local Cuando reciban este sabadito a los rayados del Monterrey Así es señores, si nos viene uno de los partidos más atractivos de esta jornada número 10 Este partidazo entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Y el equipo de Monterrey A disputarse en cancha del Estadio Akron Se va a jugar este sábado Y dará inicio a las 9 de la noche Tiempo de México 8 de la noche Tiempo de Estados Unidos Área de California En bastante buen horario Para que por nada se vayan a perder de este duelazo Y por un lado tenemos al equipo del Guadalajara El rebaño Los dirigidos por Gago Como recordaremos Vienen de enfrentarse a la máquina de cruz azul Y en esa ocasión no les fue nada bien Ya que terminaron por caer un gol a cero Y bueno Por otra parte tenemos a los rayados del Monterrey Los regios Vienen de empatar a ceros ante el equipo de Mazatlán En la tabla general Encontramos que las chivas rayadas del Guadalajara Se encuentran en la sexta posición con 10 puntos Mientras que los rayados del Monterrey Se encuentran en la tercera posición con 20 unidades Y bueno amigos El partido entre el equipo de las chivas Y los rayados del Monterrey Lo podrás seguir Lo podrás ver a través de la señal de Señores como sabemos Los partidos del Guadalajara Son traídos a nosotros Únicamente por V-Streaming Únicamente este partido se podrá ver por la señal de Chivas TV Y también si tú tienes la aplicación de Amazon También por esta aplicación podrás estar disfrutando De los partidos del rebaño Señores Hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos Y suscribirse a este canal Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video